Te digo algo, el momento ya llegó, ya llegó tu tiempo, es el tiempo para profesionalizarnos en Inmunotech. ¿Quién lo cree así? ¿Que tenemos que pasar en otra etapa? O sea, ya es el momento para irnos a otro nivel y el momento inicia a partir de ya. Ese momento ya llegó, señores, vámonos por nuevos rangos, ya es el tiempo en que vayamos y visualicemos el platino como una realidad, es el momento para hacerlo. Inmunotech está destacando a nivel mundial, le pese a quien le pese, somos la empresa número uno en el mundo, la empresa número uno en el mundo. Y a lo que me refiero es lo siguiente, vamos haciendo todo de manera más profesional, de manera que las personas simplemente por inspirarlas, simplemente por conocer tu historia y simplemente por ver el profesionalismo que tengas, te digan sí ante esta gran oportunidad. Allá afuera, y lo voy a decir con toda la ética, lo voy a decir con toda esa seriedad, allá hay empresas que a lo mejor, mira, con espejitos te van a decir, vente para acá. Y la verdad de las cosas, nadie trae un producto como lo tenemos aquí, que es el Inmunocal. Nadie trae un plan de negocio como es Inmunotech. Te voy a contar un poquito, algo que no he contado, algo que no he contado, te lo voy a decir en esta ocasión. Yo tenía aproximadamente una semana de estar en Inmunotech. Muchos ya conocen mi historia, yo empecé con una crisis económica muy fuerte, sumamente fuerte. Yo les decía, donde cada 10 pesos contaba. Yo inicié este negocio, bien dice Marco Álvarez, lo inicié en camión. Habíamos perdido, mi esposa y yo, hasta el automóvil. O sea, no teníamos dinero. Imagínate este cuadro. Yo empiezo en Inmunotech, yo empiezo a dar planes de negocio y recibo una llamada. De una persona, de un conocido que me dice, Javier, te tengo una gran noticia. Tienes tu visa, tienes tu pasaporte. Le digo, por supuesto, están vigentes. Claro que sí. Te acabo de conseguir una cita a una empresa de Estados Unidos. Ya le hablé de ti, te quieren conocer. Pero Javier, agárrate. Te van a dar 7 mil dólares durante 10 meses. Eso, imagínate, para una persona que a lo mejor traía 50 pesos en el bolsillo. Ahí, obviamente, vi que tenía que ser una persona al cual no me vendiera. Yo le dije de una manera muy clara. Javier Rayas no está a la venta. Los sueños de mi familia no están en venta. No están negociables por dinero. Yo sé que estoy en la compañía correcta. Y que todo absolutamente va a depender directamente de mí. Javier Rayas no está en venta, ni mi imagen, ni mi liderazgo. Dijo, yo sé cómo estás económicamente y estás perdiendo una gran oportunidad. Y me colgó. Déjame decirte, prácticamente a los 3 meses yo ganaba esa cantidad que me habían ofrecido. En 10 meses yo gané lo doble de Inmunotech de lo que ellos me habían ofrecido. Pero ¿sabes qué? Con mi imagen intachable, con los sueños más poderosos que nunca. Y mis metas, mis objetivos, intocables. Eso nos muestra obviamente que tenemos que agradecerle a Dios donde estamos. Vas a tener muchas cosas que a lo mejor pueden ser tentaciones que de una u otra manera no nos haga profesionales. Yo por eso te lo dije en un principio. Señores, ya tenemos que ir por el profesionalismo de tu negocio. O sea, ¿quién de aquí todavía no es plata? Todavía no. Levante la mano. Todavía no. ¿Sabes qué significa? Este mes te haces plata. Mínimo eres plata. ¿Dónde están los próximos diamantes aquí? Próximos diamantes. Excelente. ¿Dónde están los próximos diamantes ejecutivos? ¿Dónde están los próximos platinos? Pero para que eso suceda, tenemos que ser más profesionales. Y yo me refiero a profesionalismo en todos los ámbitos de tu negocio. Empezando directamente por uno. ¿De acuerdo? Señores, ¿quién le entra para irse ya a otro nivel? ¿Quién está interesado? ¿A quién le urge ya pasar a otro nivel? Y yo sé que lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Mira, yo creo que una de las cosas más importantes, de las cosas más importantes, es las reuniones que tenemos o las citas de negocio que tenemos de manera diaria con las personas. A mí me encantaría, de verdad, que esta información, créeme, no es una información meramente teórica. Todo es práctico. Lo hemos visto, es práctico. Que eso obviamente nos va a ayudar a ser cada vez más profesionales. Yo me refiero a lo siguiente. Cuando vamos a dar planes de negocio, cuando vamos a dar planes de negocio, a veces no nos preparamos. A veces no estamos listos. Y bien puede ser que tengamos personas ante nosotros, personas con un perfil muy fuerte. Bien puede ser personas que pueden llegar a ser platinos. Pero muchas ocasiones, por no prepararnos, por no tomar el negocio de manera profesional, se van a esas oportunidades. Muchas ocasiones no sabemos qué hacer ante un prospecto grande. ¿De acuerdo? Y si hoy tomamos esa decisión de hacer ya negocios cada vez más profesionales, créeme, las personas solamente por el hecho de verte, de conocerte, van a querer formar parte de tu organización. ¿De acuerdo? A esos niveles tenemos que llegar. Fíjate bien, cierres profesionales en tus presentaciones de negocio. Es todo un tema, digo, no tenemos mucho tiempo, pero bueno, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Cierres profesionales en tus presentaciones de negocio. Fíjate bien, los cierres en nuestras presentaciones son la clave para que el negocio prospere. ¿De acuerdo? Voy a hablar de la parte técnica. Cuando realmente vamos a dar planes de negocio, esa parte final o esa parte desde el saludo de la persona tiene que ver mucho con la decisión. Y ahorita lo vamos a ver. La eficacia del cierre depende de varios factores importantes, no solamente de preguntas finales. Hay personas que dicen, Javier, ¿y qué hago para el final? ¿Qué le pregunto para amarrar a la persona? No es cuestión de una pregunta. Es todo un proceso. Y ahorita lo vamos a recordar. El que desarrolla es este tipo de habilidades, mantendrá tu negocio en constante crecimiento. Además, tu equipo de trabajo será altamente competitivo. ¿A alguien aquí le gustaría tener un grupo competitivo? ¿Un equipo competitivo? Bueno, empecemos por nosotros. Hay que ser más competitivos. ¿De acuerdo? ¿Qué es un cierre en una presentación? A ver, ¿quién me ayuda? Para que no sea un monólogo este. ¿Qué es un cierre en una presentación? Es el concretar o definir una decisión del prospecto. ¿De acuerdo? Es definir algo, concretar algo. Ese es prácticamente el cierre. Un buen cierre dependerá de tres factores principales. Mira, esto es clave. ¿Quién de aquí da planes de negocio? Diariamente. Levanta la mano. Levanta la mano. ¿Quién de aquí da planes de negocio? Ok. ¿Los demás no? ¿Quién da planes de negocio? Levanta la mano. Ok. Fíjate. Un buen cierre ante un prospecto va a depender prácticamente de tres factores. Escucha esto. Primero, ¿cuál es tu misión personal? Mira, si no entendemos de que estamos con una empresa con una misión, si realmente no reconocemos que aquí el factor ayudar es muy importante, es cuando se atoran las cosas, es cuando se atora el negocio. No sé si a ti te han llegado de repente consultores, amigos que te dicen, mira, voy planes y planes y planes y nadie se quiere inscribir conmigo. ¿Alguien le ha pasado? ¿Alguien le ha comentado eso? Doy planes y no tengo el resultado. ¿Sabes qué es lo que pasa? Tenemos que checar bien si realmente el plan de negocio lo estamos dando con una misión o si solamente lo estamos haciendo para llegar a un rango personal. ¿Tú crees que eso se nota? Por supuesto que se nota. Oye, ándale, asóciate, mira, yo te facilito y todo lo demás. Eso no es con una misión. Y las personas lo detectan. Las personas detectan cuando simplemente queremos asociarlos porque él llega a algún rango. Porque la persona que está dando plan de negocio está pensando solamente en su rango. ¿Tú crees que eso se note? Así te lo detectan. Y es cuando te dicen, ¿qué crees? No tengo dinero. Y se le está cayendo por acá los billetes. Pero mira, es cuando detectan realmente que vamos por algo personal. Que vamos simplemente a querer vender un paquete. Y déjame decirte, no somos vendepaquetes. Somos personas que desarrollamos a más personas de negocio. Pero lo hacemos bajo una misión. Tenemos que checar esto. Cuando vayamos a dar una presentación, por favor, hazlo con una misión. Dios te va a bendecir más. No vayas, por favor, solamente pensando en ti. Las personas lo detectan. A la gente no le gusta eso. No le gusta el egoísmo. De algo bien importante. Mira, tenemos dos partes del cerebro. Izquierdo y derecho. La parte izquierda es la parte lógica. La parte derecha es la parte de los sueños. ¿Sabes cuándo vamos a dar planes de negocio? Que las personas se emocionen y les ayude a tomar decisiones. Cuando conectemos esos dos hemisferios. La parte lógica, pero también la parte de la inspiración. La parte de los sueños. ¿De acuerdo? Es cuando damos planes de negocio verdaderamente extraordinario. Un buen cierre dependerá principalmente de tres factores. Tu misión personal. Siguiente. Tus habilidades aprendidas. Señores, tenemos que ser cada vez más profesionales. Es un negocio grande. Monoteca es una empresa grande. Es un negocio increíble. Pero tenemos que desarrollar más habilidades. ¿Estás de acuerdo? O sea, tenemos que ser cada vez más profesionales. Imagínate el caso. Yo voy a darte un plan de negocio a ti. ¿De acuerdo? Yo voy a lo mejor nervioso. Pero hay dos tipos de personas nerviosas. Estoy nervioso porque son mis primeros planes de negocio. Ah, perfectamente bien. Pero si estoy nervioso porque no me preparé. Eso no está bien. Bien podemos estar nerviosos porque quizás son los primeros planes de negocio. No sé cómo va a reaccionar. Bueno, eso es entendible. Pero si ya tenemos meses y estamos nerviosos. Simplemente porque no hemos desarrollado habilidades. Porque no nos preparamos de manera profesional. Ahí traemos un problema. Y es cuando los planes de negocio no surten el efecto que nosotros queremos. ¿De acuerdo? Otro factor. Las circunstancias del prospecto. No todo va a depender directamente de nosotros. Va a haber cosas que son externas. Va a haber planes de negocio. El cual sea un excelente prospecto. Pero muy probablemente no sea su momento para tomar la decisión. ¿Sí me explico? A lo mejor tú das el mejor plan de negocio con una misión. El hemisferio izquierdo, derecho, bien conectado. Pero a lo mejor acaba de recibir una noticia triste. O a lo mejor está pasando por un proceso, no sé. De alguna situación, algún problema. No todo va a depender de nosotros. Vamos a tomar en cuenta también las circunstancias del prospecto. ¿De acuerdo? Ok. Estos tres factores, no uno, serán claves para que las personas decidan formar parte de tu negocio inmunotec. Es por eso que tenemos que dar tantos planes de negocio. Y es por eso que a mí me veías de un lado, de la ciudad, a otro lado de la ciudad, por todos lados, dando planes de negocio. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque tenemos que llegar en el lugar correcto, con las personas correctas, con la mentalidad correcta y bajo las circunstancias correctas para él. Y es cuando la gente te dice sí. Y empiezan a hacer cosas grandes. Por eso tenemos que dar tantos planes de negocio. ¿De acuerdo? Porque en toda esa variedad va a haber alguien que te va a decir que sí. La preparación para un buen cierre. ¿De acuerdo? Fíjate. Es cuando tú ya tienes una cita de negocio con alguien. Ya tienes una cita. Primer punto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Paso uno. Antes de visitar tu prospecto, conoce su perfil. Oye, ¿me creerás que cuando vamos a dar planes de negocio y sabemos el nombre de la persona, el llamarlo por su nombre es música para sus oídos? Señor, doctor Miguel Ángel, qué gusto de saber de usted. He escuchado tanto de usted, qué placer. ¿Me creerás que desde ahí empieza el cierre? No son las preguntas finales. Es desde el momento que tú das la mano a la persona con esa seguridad, con esa confianza y lo llamas por su nombre. Desde ahí, créeme, ellos empiezan a tomar decisiones. ¿De acuerdo? Conoce el nombre de las personas. A veces vamos ni sabemos su nombre ni a qué se dedica. No, tienes que ver el perfil de la persona, ¿de acuerdo? Y tú sabes que esas habilidades que vamos a ir teniendo en el transcurso del tiempo nos van a hacer, obviamente, identificar cuál es la prioridad de esa persona. Por eso hay que dar tantos planes para agarrar más habilidades. Primer paso. Antes de visitar tu prospecto, conoce su perfil. Mínimo, conoce su nombre. ¿A qué se dedica? ¿Sabe de redes de mercadeo o no sabe de redes de mercadeo? ¿De acuerdo? O sea, mientras más conocimiento tú tengas de él, créeme, va a haber algo que se llama empatía. Paso número dos. Vícete de acuerdo a su negocio. A tu negocio. Imagínate que yo vaya a tu casa, porque es que hace calor. Imagínate, yo voy en short y en chanclas a darte un plan. ¿En qué vas a poner más atención? ¿En el plan de negocio o en mis chanclas? ¿En qué vas a poner más atención? Por lógica. Créeme, ahí es cuando las personas también empiezan a tomar decisiones. Depende cómo te ven. Oye, pues es que hace calor, pues sí, pero estás hablando de un negocio grande. No te digo que andes de smoking en las calles. No, no, tampoco. Pero sí, tienes que vestirte de acuerdo a la ocasión. Créeme, suena broma, pero no lo es. Créeme, la manera en que ellos te den a ti, les ayuda a tomar decisiones. Paso número tres, elige el lugar indicado. Eso es clave, por supuesto. ¿Alguien ha dado planes de negocio en la tienda del prospecto? ¿Alguien? A ver, levante la mano. ¿Y cómo te ha ido? ¡Mal! Oye, pero es un buen prospecto. Pues sí, pero el lugar no es el adecuado. El lugar no es el indicado. Por lo tanto, tenemos que saber dónde exactamente dar planes de negocio para darle esa seriedad. Paso número cuatro, al visitarlo demuestra empatía. ¿Vieras qué importante es esto? Tener empatía con las personas. Una persona me decía, Javier, le caíste muy bien a mi prospecto. Le digo, pues a eso me dedico. ¿O no? Nos dedicamos a crear empatía con las personas. A crear confianza. Hay algo, fíjate, que yo aprendí aquí. Las personas, primeramente, tienen que confiar en ti como amigo y después como patrocinador. Gánate la confianza de las personas y vas a tener una red de personas sólidas. ¿De acuerdo? Leales a sus sueños. Al visitar, demuestra empatía, emoción, seguridad y confianza. Mira, yo sé que cuando vamos iniciando, tenemos cierta inseguridad, cierta desconfianza. Es lógico, no te preocupes. Eres nuevo. Yo siempre he dicho esto. ¿Quién aquí, por ejemplo, tiene más de un mes? Más de un mes. Más de un mes. Te digo algo. Ya no eres nuevo, ¿eh? Ya no hueles a nuevo, ¿eh? Un mes suficiente para ya hacerte plata, ¿sí o no? Ya no eres nuevo. Pero si tienes apenas algunos días, pues bueno, eres nuevo. A lo mejor tienes todavía ese temorcito, esa inseguridad. Es lógico. Pero bueno, se trata de desarrollar habilidades. Paso número cinco. Utiliza herramientas de terceros. Mira, a veces hablamos tanto en una reunión. A veces hablamos tanto en una cita de negocio. Y yo, mira, todo lo demás. Y todo recae directamente en mí. A veces hablamos demasiado. Tenemos herramientas. Tenemos videos. Tenemos folletería. Tenemos testimonios de otras personas. Tenemos un testimonio personal. Siempre las citas de negocio. Tienes que llevar herramientas. Siempre. Yo te hablo de un negocio organizado. Yo quiero irme a otro nivel ya de una manera profesional. ¿Sí? Pero no tengo folletos. Y los folletos que llevo son copias. Y de esas de veinte centavos que a veces ya ni se ven. Porque son las más baratas. O sea, no lo podemos hacer así. Ahora, fíjate un caso. Si tú me invitas a dar un plan de negocio a mí. ¿Quién es el que debe de llevar esas herramientas? Javier, ¿por qué? Pues es platino. ¿Sí? Es mi patrocinador. Javier, ¿y las herramientas dónde están? No, es tu compromiso. Es tu obligación. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el negocio tiene que crecer a base de ti, a base de tu esfuerzo. El patrocinador siempre va a ser un apoyo al trabajo que tú realices. ¿De acuerdo? Utiliza herramientas de terceros. Paso número seis. Presenta compañía, producto y negocio. Compañía, producto y negocio. Siempre. Si yo voy simplemente y te hablo de producto, ¿cómo me etiqueto? Vendedor. Si mi mayor parte del tiempo es hablar sobre productos y enfermedades, ¿cómo me etiquetan? ¿Qué piensan de mí? Lo que me quieren es vender. Una presentación completa tiene que ser compañía, producto y negocio. ¿De acuerdo? ¿Máximo cuánto? Por favor. Máximo cuarenta y cinco minutos. Una persona decía, Javier, di un plan. Tres horas me aventé. Mira, ni parpadeó. ¿Lo dormiste, no? Y es cierto. Cuando a veces hablamos de más, las personas dicen, ya me tengo que ir. Oye, ¿y cuándo nos volvemos a ver? Pues jamás. No cerremos puertas. Es mejor, obviamente, es mejor crear una expectativa más grande con información pendiente. Oye, yo sé que hay mucha información. El tiempo quizás ya no nos ajustó, pero nos vemos mañana. Y vuelvo a hacer una cita contigo. Y te voy a traer más información. Y es parte del seguimiento que vamos a dar. A veces queremos que en una sola cita entiendan todo. Por favor, ni nosotros lo entendimos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que ser muy hábiles en ese punto. Paso número siete. Haz preguntas de cierre. Si tú notas, escúchalo bien. Desde el momento que la persona te vio a ti, la manera de saludar, la manera en que tú lo viste a los ojos, que le diste tú esa confianza, que le diste tú esa seguridad personal, desde ahí ya empezó a tomar decisiones. Desde ahí. No solamente es cuestión de preguntas. Es lo que proyectamos. Es el poder de nuestras palabras. Mira, siempre te lo he comentado. El primer plan de negocio que di. Te juro, ni yo me entendí. Y las personas dijeron, Javier, órale, vamos a hacer negocio. Javier, ¿qué eres tú? ¿Diamante ejecutivo o eres platino? No era ni plata. Pero era el poder de las palabras. No era plata aquí. Perdón, no era platino acá. Pero era platino acá. Y esto, obviamente, te da el resultado. Fíjate bien. Fíjate muy bien en esto. Imagínate que ahorita te hable Inmunotech y te diga, oye, ¿qué crees? Ya pagó la compañía, yo lo sé. Oye, ¿qué crees? Tienes ahorita un depósito de 250 mil pesos. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías? Digo, no más chifles, pero dime, ¿cómo te sentirías? Bien. Ok. Y hoy mismo tienes un plan de negocio. Hoy tienes un plan de negocio. ¿Cómo darías tú ese plan de negocio? Eh, llegarías, vamos a hacer el negocio. ¿Por qué? Traes una emoción porque traes un resultado. ¿Sí o no? ¿Sabes cuál es tu reto? Dar ese plan de negocio como si ya tuvieras ese resultado. O sea, es darlo con ese poder. No es el dinero que tienes aquí. Es la resolución que ya tomaste en tu vida. No es donde estás ahorita, es hacia dónde vas. Lo que te tiene que mantener con esa emoción. ¿De acuerdo? Ok. Y ya después de todo eso empezamos haciendo preguntas de cierre. Esto, créeme, yo lo aprendí. Y lo hemos aplicado. Como equipo lo hemos aplicado. El poder de las preguntas. Mira, si solamente hablamos, 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 hablamos. La gente dice, bueno, pues este es un vendedor. Digo, nada en contra de vendedores. Pero un vendedor es lo que hace. Tenemos que tener el poder de las preguntas. Hay cuatro preguntas que te harán tener un cierre profesional. ¿Algún interesado en eso? ¿Sí? Ok. Cuatro preguntas que van a ser básicas. Primer pregunta. De acuerdo a la información que te presenté. Que ya diste el plan de negocio. Tú ya fuiste directamente. Te presentaste con toda esa seguridad. Tuviste una empatía con él. Ok. Le diste el plan de negocio ya. Después del plan de negocio. Le dices, oye, de acuerdo a la información que te presenté. ¿Cuánto dinero mensualmente necesitarías ganar? Para que valga la pena dedicarle tiempo a este negocio. ¿Qué es lo que quiero? Que él se aterrice. ¿Cuántas veces decimos, hey, qué crees? Alicia, vamos a ir por dos millones de pesos. La gente dice, ajá. Sí, cómo no. O sea, nosotros ponemos la cantidad. Y eso es un error. Dejemos que ellos pongan la cantidad a lo que viene. Oye, ¿cuánto dinero mensualmente necesitarías ganar? Ganar para que valga la pena dedicarle tiempo a este negocio. Y que él te diga, ¿sabes qué? Treinta mil pesos. Perfecto. Ya identificamos la necesidad de la persona. Segunda pregunta. ¿Cuántas horas a la semana podrías dedicarle a tu nuevo negocio para poder generar esa cantidad mensual? ¿Cuántas horas a la semana? Y yo le empiezo a ubicar. Yo le empiezo a hablar de realidades. ¿De acuerdo? Y él empieza a tomar sus propias decisiones. Y que él diga, diez horas. ¿Ok? Dispuesto a la semana. Diez horas, excelente. Tercera pregunta. ¿Cuántos meses estarías dispuesto a trabajar para poder crear ese ingreso de treinta mil pesos por mes? ¿Cuántos meses estarías dispuesto a que trabajáramos? Si tú notas, él está tomando las decisiones. Yo no. Él está tomando decisiones. Y que él diga, cinco meses. Cinco meses para llegar a esa cantidad. Perfecto. Cuarta pregunta. Si yo te mostrara la manera de ganar esos treinta mil pesos mensuales trabajando diez horas a la semana durante esos cinco meses. Nota esto. No son palabras mías. Fueron palabras de él. Él es el que está tomando la decisión. Repito. Si yo te mostrara la manera de ganar esos treinta mil pesos mensuales trabajando diez horas a la semana durante esos cinco meses. La pregunta. ¿Necesitarías algo más para poder iniciar el negocio? ¿Qué más necesitas? Esa es la cuarta pregunta. Y esa es la pregunta poderosa. ¿Qué más necesitas? Paso número siete. Por favor. Guarda silencio. No hables. Déjalo pensar. No interrumpas. Ah, pero acuérdate. O sea, vamos a darle con todo. Vamos a darle duro. La persona. ¿Qué más necesitaría? Porque acuérdate que esto. O sea, no lo dejamos pensar. Vamos a guardar silencio. No vamos a interrumpir. Y vamos a esperar que él, obviamente, tenga una respuesta. ¿Qué más necesitaría? ¿Cuántas personas te han dicho a ti? Me encanta el plan de negocio, pero mi problema es dinero. ¿Alguien le ha dicho eso? Levanta la mano, levanta la mano. ¿Sabes qué es importante aquí? Por favor, no compres esa excusa. No es otra cosa más que una excusa. No es otra cosa. Fíjate, ¿quién de aquí no tenía dinero para ingresar en Inmunotech? ¿Quién de aquí no tenía? Por favor, yo tuve que pedir prestado. ¿Alguien de aquí pidió prestado? ¿Verdad que sí? No compremos esa excusa. No es cuestión de dinero, es cuestión de decisiones. ¿Y sabes qué vamos a hacer? Cuando te digan cualquier excusa, minimiza esa objeción. Yo siempre les he dicho, oye, si el dinero no fuera un problema, ¿te unes a nosotros? Si ese obstáculo que tienes, no existieras, que ese dinero de alguna u otra manera se solucionara, ¿te unes a nosotros? ¿Qué es lo que queremos? Lo que queremos no es el dinero de las personas, es la decisión de las personas. ¿Cuántas personas dicen, bueno, yo me uno a ti, me uno obviamente a Inmunotech, pero no tengo el dinero, mira, de alguna manera se va a solucionar, pero el negocio ya empezó, porque yo vengo por tu decisión. Y empezamos a trabajar, y empezamos a dar planes de negocio para él, y crearle un resultado. ¿Tú crees que no va a conseguir por ahí? ¿Realmente? ¡Por supuesto! Porque es cuestión mental. Es uno de los problemas de idea referente al negocio, o al dinero, ¿de acuerdo? O sea, como dice Marco Álvarez, vamos poniéndole fuego abajo, y vas a ver cómo las personas reaccionan. Minimiza su objeción. Repito, aquí es, si el dinero no fuera un problema para iniciar este negocio, ¿te unirías a nosotros? Porque yo vengo, no por tu dinero, vengo por tu decisión. Yo vengo por una decisión, tal como yo lo hice. ¿De acuerdo? Nota importante, no salgas del lugar sin un acuerdo o una decisión. No salgas de ahí sin un acuerdo o alguna decisión. Oye, es que lo tengo que pensar. Ok, desde ahorita somos equipo. ¿Qué es lo que tendrías que pensar? ¿Hay algo que quizás no te quedó todavía claro? ¿La parte de producto, plan de negocio? No, es que tengo que ver la cuestión del tiempo. Ok, mira, yo te puedo decir la manera en que puedes optimizar ese tiempo. Es que lo tengo que platicar con mi esposa, la tengo que platicar con mi esposo. Mira, no lo haga solo. Permítenos, por favor, trabajar contigo para darle una información correcta. O sea, minimizar, obviamente, ese obstáculo que lo está deteniendo. Ok, termino con esto. Pero si te dice que sí. Porque a veces vamos preparados para el no. ¿Estás de acuerdo? Oye, es que no me interesa. Ah, pues ya sabía. Allá me prepararon para los no. Oye, ¿sabes algo importante? Hay personas que les da miedo que les digan que sí. ¿Sí o no? Oye, ¿qué crees, patrocinador? Ya me dijo que sí. ¿Y ahora qué hago? Le tenemos a veces miedo a lo sí. ¿De acuerdo? Oye, si te dice que sí. Algo bien importante en esto. Toma sus datos personales inmediatamente. Ya tomó la decisión. Por favor, no saques la servilletita. No saques el boletito de camión. ¿Cómo te llamas? O sea, por favor, tenemos que ser profesionales. Hemos hecho como equipo formatos. ¿Sí? A lo que le llamamos formatos de preinscripción. Que tú los puedes obtener también. En el cual vienen absolutamente todos los datos que la compañía te va a preguntar. Una vez que ellos te dan los datos, prácticamente ya forma parte de tu organización. Pero sí notas cómo desde nuestra imagen, desde lo que nosotros hablamos, el poder de nuestras palabras, ayuda a las personas a tomar decisiones. ¿De acuerdo? Así que asócialo inmediatamente. Has desarrollado nuevas habilidades y era su momento de formar parte de tu negocio Inmunotech. Ya asociaste a la persona. Te digo, felicidades. Has hecho un excelente trabajo y has creado nuevas habilidades. Y nos estamos yendo, obviamente, a lugares grandes, a todo ese profesionalismo que requiere tu negocio. Y lo requiere ya. ¿De acuerdo? Yo con gusto también les puedo pasar toda la información directamente con su platino. Y créeme, esto nos va a llevar, nos va a llevar a ser personas y una fuente de inspiración para miles y miles de personas. Es el momento, gracias, es el momento, créeme, de ir por nuestros sueños. Ya basta. Eres plata, oro, todo, diamante, ok, ya basta. Todavía hay más arriba. Y creo que es el momento para hacerlo. Y el momento no nace afuera. El momento nace de aquí. El momento sale de tu corazón. ¿Estás de acuerdo en ello? ¿Quién está resuelto a hacerlo? ¿Quién está resuelto a hacerlo? ¿De verdad? Porque lo merecemos. Porque tu familia lo merece. Créeme, todo ese programa que hemos tenido el día de hoy, fue un programa muy fuerte. ¿Quién está de acuerdo? Fue un programa muy fuerte, pero muy sustancioso. ¿Quién está resuelto? ¿Quién está resuelto? ¿Quién está resuelto? ¿Quién está resuelto?